Hola que tal la familia Selvinera, bienvenidos, bienvenidas, yo soy Selvin Hoy les voy a enseñar como utilizar el autotune en diferentes voces Acá en Audacity, ustedes lo pueden utilizar en cualquier programa donde ustedes tengan el autotune como plugin Así que vamos a ir directamente a lo que son las tres voces, vamos a escuchar la primera Y suena de la siguiente manera Traigo un par de cosas que te voy a contar, una historia que te vas a grabar Yo te voy a enseñar como usar el autotune pa' que puedas grabar Esa es la primera voz que sería como la que está así en bajo, la que está así tranquila Y vamos con la intermedia Traigo un par de cosas que te voy a contar, una historia que te vas a grabar Te voy a enseñar como usar el autotune pa' que puedas grabar Para que no digan es que Selvin solo usa autotune, pues pa' que escuchen esa es mi voz real y me va al mar Te voy a enseñar a como usar el autotune Ok, ahí se las dejo para que ustedes lo tengan ahí presente y para que ustedes escuchen las voces Y si quieren volverlas a escuchar, pues pueden regresar el video y volverlo a escuchar Para que tengan bien en cuenta los cambios que vamos a hacer Con la primera lo que vamos a hacer es que lo vamos a poner en lo que vendría siendo el C mayor o C menor Tenemos que ir probando, entonces probemos con el mayor que yo creo que es el justo Traigo un par de cosas que te voy a contar, una historia que... Si, listo, esa es la que me gusta, entonces vamos, yo le puse aquí a cero para que se sienta el efecto, verdad Pero ustedes lo quieren quitar, le quieren ponerse su clavo, yo lo pongo a cero para que se escuche bien de a cero Ahí está, la siguiente sería la que va como intermedio Entonces vamos a subir unas dos escalas que sería uno y dos más Acá en E y probemos que tal mayor Traigo un par de cosas que te voy a contar, una historia que... Ahí está, yo creo que canto en mayor, la verdad, pues esa es una prueba que estoy haciendo justo ahora Mientras pasa un bendito mototaxista sin saber acelerar y listo Le vamos a dar a aceptar y ya se hizo el cambio Ahora, aquí estamos con la tercera voz y esta es un poquito más difícil Porque tenemos que encontrar el tono específico de cómo, pues que funcione, o sea, que sirva Y este video lo estoy haciendo gracias, gracias a un amigo que me puso aquí Mira que este será que me puedes ayudar, cómo se usa el autotune en Audacity Así que Jesús García, aquí te va tu respuesta Vamos a ver con esta, que es la siguiente, verdad Aquí donde estamos sería, por ejemplo, un par de escalas más Uno, dos y aquí Y le vamos a dar mayor porque me estoy dando cuenta que es mayor Entonces... Te voy a enseñar Ahí está Entonces, la verdad, no tengo un micrófono que se diga oso, madre Está bonito No, la verdad, no Yo me encargo de tener un micrófono no... Ni muy caro, ni muy barato Bueno, que sí es muy barato Se los confieso, sí es muy barato Pero no sin antes, quiero contarles que Este video que van a ver ahorita, aquí Que lo voy a dar play Lo hice con Audacity Para que vean nada más Oíganse esto ¿Será que beso a la chica? ¿O será que no la beso? Yo las dejo y los dejo ahí con la intriga Vayan a verlo al inicio del canal Y pongan, sí besó a la chica Qué emoción O no, no la besó Yo qué sé Ustedes sabrán ahí Vayan a ver mi canción Vayan a escucharla La hice con esta versión Para la gente que pregunta ¿Cuál versión tienes? Y que no sé qué Pues aquí tengo Vamos a ver Editar, ayuda Información ¿Dónde está? Acerca de Audacity Esta es la que estoy usando La 1.3.13 Beta Unicode Pero la tengo con Autotune Así que vamos a la última Que sería esta Yo creo que ya le pusimos el Autotune Entonces escuchemos una por una A ver qué tal funciona Esta la primero Traigo un par de cosas que te voy a contar Una historia que te vas a grabar Yo te voy a enseñar Cómo usar el Autotune Para que puedas grabar Listo Por ahí está Suena bastante bien Suena pues en Do Yo qué sé Ustedes van probando con las letras Listo Si ustedes son profesionales en el audio Y comienzan con su Es que lo que pasa es que no estás poniendo bien el audio Pues entonces ponlo bien Tú haz un tutorial Y etiquétame ahí Corrigiendo a Arroba Selvin La Voz Y listo Yo lo voy a ver Lo voy a aplicar aquí Y ya está Vamos con el segundo Traigo un par de cosas que te voy a contar Una historia que te vas a grabar Te voy a enseñar Cómo usar el Autotune Para que puedas grabar Yay Está bien Me gusta Me gusta como suena Y vamos con la siguiente Te voy a enseñar A cómo usar El Autotune Bueno Pues ahí está Mis amigos Mis amigas Mi gente selvinera Espero que les guste Espero que les agrade Y espero De todo con arroz O sea de todo corazón Que les ayude Que les ayude un buen tanto Porque a mí me ayudó Entonces yo creo que a ustedes Les va a ayudar Un montón Así que si todavía no se han suscrito Por favor Suscríbanse Activen la campanita Y no se olviden De pegarle Un buen me gusta A este video Para que se siga Expandiendo Por todo YouTube Y podamos seguir Ayudando a más gente De cómo usar El Autotune En Audacity No para todo Hay una sola cosa Hay mucha gente Que hace lo siguiente Y antes de que te vayas Antes de que escuchemos Todo completo Lo que hace es que Se quedan aquí C Y le ponen Chromatic Y valió Todo O sea valió todo No 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 Vayamos estudiando Un poquito ahí De teoría musical Yo lo voy a estudiar Más adelante No sé ustedes Pero yo sí Entonces pues por ahí Se las dejo Nada más para que Lo Nada más para que lo calen ¿Verdad? Entonces amigos y amigas Yo me voy con este audio Que la verdad es un video Bastante corto Bastante sencillo Bastante humilde Para todos ustedes Vamos a escucharlo completo Y muchísimas gracias Por ese apoyo Traigo un par de cosas Que te voy a contar Una historia Que te vas a grabar Yo Te voy a enseñar Cómo usar El Autotune Para que puedas grabar Traigo un par de cosas Que te voy a contar Una historia Que te vas a grabar Te voy a enseñar Cómo usar El Autotune Para que puedas grabar Te voy a enseñar A cómo usar El Autotune Ok lo que voy a hacer Entonces es una encuesta En el área de la comunidad Para que ustedes puedan Ir a votar Por cualquiera De las tres favoritas Solo voy a poner Número 1 2 y 3 Y ustedes son los que deciden Y listo Muchísimas gracias Por estar acá Los voy a dejar Con esto Así que Con su permiso Yo ya me voy ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.